Estamos enfocados ya en lo que va a ser el partido del viernes, un debut, un debut para muchos también en una Copa América. La selección empezó a concentrar en el Hotel Hilton en San Pablo y está más cerca del estadio de Monumbí. Con muchas ganas de hacer las cosas bien, creo que hemos mejorado bastante a lo que fue el partido contra Francia. El técnico Villegas va definiendo su once en la cancha principal de San Pablo, que será su nueva casa para los entrenamientos. Bolivia debutará el día viernes ante Brasil. Bueno, que es uno de los favoritos, que va a estar con su gente, que lo va a estar alentando y que va a ser un rival duro, por ahí uno de los candidatos a ganar esta Copa.